El director de Tránsito Municipal, José Fréderman Villa Toro Rebolledo, confirmó que este año las principales denuncias en contra de elementos de la corporación se dieron debido tras considerar que estos excedieron en sus funciones, mientras que sí hubo denuncias por cohecho, pero ninguna se confirmó. Señaló que finalmente se dieron más de 420 denuncias, pero solo 6 procedieron en contra de elementos de tránsito municipal en este 2016. En su mayoría han sido donde el ciudadano solicita que no fue apropiado la atención del elemento en su actuar, es decir, que de alguna u otra manera se ostente con el carácter de autoridad, siendo de alguna manera prepotente, grosero. Estamos trabajando ahorita con un equipo donde anteriormente no existía de psicólogos, donde estamos llevando cursos de benedicencia, donde estamos llevando cursos de atención al público, donde estamos hablando de cursos de atención en general. Y bueno, esto va a permear desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, únicamente no para tránsito, sino para todas las dependencias hermanas y que participamos dentro de la propia Secretaría. El director de Tránsito Municipal manifestó que por cohecho sí existieron denuncias, pero no se lograron confirmar. Recordemos que para que haya una situación de este tipo se requiere de dos, tanto de la autoridad como de la parte del ciudadano, donde desde luego llevamos una base de datos muy interesante. En esa base de datos vemos también si el ciudadano es reincidente. Hemos detectado por ahí muchos casos donde no respeta la luz roja y van por segunda, por tercera, por cuarta ocasión solicitando un descuento. Entonces, no vamos de ninguna manera a aplaudir este hecho. Desde luego, cuando ya detectamos que un ciudadano es el lado de un apoyo por un tipo de falta, sabemos que es un ciudadano reincidente donde ya no merece ningún apoyo. Entonces, son situaciones de cultura vial, son situaciones de raciocinio de la gente y desde luego que iremos trabajando en ello para poder ir a la baja en este tipo de incidencias. José Fréderman Villatoro señaló que el trabajo de capacitación con los elementos es importante, sobre todo en el tema de acercamiento con la ciudadanía y también en la atención. Con imágenes de David L. Eduard, para Vía Noticias, América Ortiz.